Bienvenidos al Tensiómetro, el espacio editorial de democracia abierta. Esta semana nos dimos cuenta que el pulso de América Latina estuvo grave. Es intolerable como en Colombia están amenazando y asesinando líderes sociales al frente de nuestros ojos. En lo que da del 2020 ya han asesinado 17 líderes, lo que da más de 254 personas asesinadas desde el 2017. Lo que pasa es que llega cualquier otra noticia a llenar los titulares y a nosotros se nos olvida. Semana reveló las interceptaciones ilegales que están ocurriendo dentro de la cúpula del ejército y los políticos responden con lo mismo de siempre. Yo no sabía, hasta ahora me entero y a mí nadie me había dicho nada. El gobierno conoció los detalles de la investigación periodística cuando se publicó la revista. Claro, nos venden este discurso barato porque siempre lo compramos. Luego de la firma del acuerdo de paz en diciembre del 2016, se crearon unos vacíos de poder en el territorio que el gobierno no pudo y no supo llenar. ¿De qué me hablas, Diego? De aquí que diferentes grupos, al margen de la ley, están amenazando a cualquier persona que se oponga a lo que ellos quieren, incluidos los líderes sociales. En Bojayá tenemos conocimiento de alrededor de ocho líderes que han sido amenazados, más de diez personas en la zona de Tumaco. ¿Hasta cuándo nos haremos los de los ojos ciegos? Luego vienen las negociaciones en Venezuela entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Desde que entró Noruega a mediar esta negociación, trató de darle un poco de estabilidad nórdica a estas negociaciones. Parece que la dicha les duró muy poco. Lo que pasa es que cada uno de los grupos está tratando de hacer acuerdos con otros grupos al lado de estas grandes negociaciones, y entonces parece que todavía hay un largo camino por recorrer. Nadie se está poniendo de acuerdo con nada. La población venezolana que no puede salir del país está viviendo en mucha miseria y unas situaciones que ni siquiera se pueden llegar a describir con palabras. En vez de estar enfrentándose todo el tiempo, pónganse a negociar. Lo último que publicamos esta semana no le subió tanto el pulso a América Latina, pero igual fue de gran importancia. No es común ver a dos papas vivos al mismo tiempo. Y esto es justamente lo que está pasando con Benedicto XVI y el Papa Francisco. Un ultraconservador al lado de un moderado liberal. Resulta que el sínodo de la Amazonía pidió a la iglesia católica poder tener curas y sacerdotes que no fueran célibes, puesto que no existen suficientes hombres que sean célibes para poder llevar a cabo las misas. El Papa Francisco estuvo más abierto de esta idea que el Papa Benedicto XVI, quien además es autor de un libro que fuertemente se opone a relajar las reglas del celibato. Benedicto XVI salió a retractarse para no generar controversia. Sin embargo, a este punto él ya debería saber de qué mantenerse al margen y de qué no. La iglesia católica parece estar sirviéndole en bandeja de plata al evangelismo a muchísimos seguidores. ¿Estás de acuerdo con las mediciones del pulso de América Latina que hicimos en este episodio? Te invitamos a que comentes, que nos sigas viendo en el tensiómetro de Democracia Abierta. ¡Gracias!